¡Adiós! 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 Los que conocen al tigre saben que no estoy mintiendo Todo lo que digo es cierto, conformado cien por ciento O ya me dicen su casa, de nuevo un grupo norteño Desde Yután o Marán, vuelven palomas viajeras Y lleven este mensaje, allá por esas praderas Dice Roberto Durán, los extraña manos llenas